La Policía Nacional Sí sabe que está cometiendo una falta grave al coláceo del sistema masivo de transporte Sí sabe que está arriesgando su vida y la de nuestras personas que están Sí sabe que está arriesgando la vida de las demás personas Sí sabe que está cometiendo una falta grave por estar colándose Está corriendo el riesgo de su vida y la vida de las demás personas que están en el sistema La renta en este momento va a ser conducida a un puesto de control en el cual se le va a aplicar Una sanción por estar colándose Sí 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 Sí